Hola que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video. Cracks, el día de hoy se enfrenta el Valencia y el Real Madrid. Valencia y Real Madrid abren el día de hoy, el fuego de la nueva Supercopa de España. Todo esto en Arabia Saudita. Y en esta semifinal, tanto Zidane como Celadez buscan la mejor forma para hacer daño, sin buena parte de su arsenal ofensivo. El Real Madrid se juega un título, y otra opción de Zidane es que tire de jerarquía y apueste por sus incondicionales, desde que llegó a Madrid hace 4 años. Con Jovic de 9, Isco sería el segundo en punta para jugar detrás del Servio, donde se siente cómodo y tirar además. Y otros centrocampistas, sería el Real Madrid de más control. Con Casemiro, Valverde, Kroos y Modri. Además, Isco estaría más adelantado. Así que amigos, el partido entre Real Madrid y Valencia podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN y Fox Sports. Todo esto a partir de la 1pm hora de México. Así es amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu buen like y comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Yo soy Alex y nos vemos para el siguiente video. Bye.